¡Suscríbete al canal! La verdad es que está interesante, no me ha desagradado tanto la nueva carta, la verdad es que está buena, si bien estos desafíos de elección muchas veces el rival ni de broma tiene con qué parar ciertas cartas porque a fin de cuentas es de elección, me ha gustado, me ha gustado la parte informal, la jugué con mi mazo de golem, pensé que también era de elección, me metí normal con mi mazo de golem y no perdí ninguna, como que golem con dragones y esqueleto, podría llevarse bien, la verdad es que podría llevarse bien, además pues es carta potenciada, eso es buena noticia porque esta temporada no nada más tenemos al príncipe potenciado, sino también los dragones esqueleto, esto nos va a permitir ver bastantes dragones esqueleto a lo largo de la temporada, Pero bueno, pero bueno, lo que venimos a hacer es a jugar el desafío, ya nada, me faltan dos, les voy a ser bien honesto, ya, ya, ya usé un reinicio, ya tuve que reiniciar, sobrino, soy muy manco en los desafíos de elección, Dios mío, no sé por qué, no sé por qué Dios me hizo así, Pero, pues bueno, vamos a ver, cocha pacha, nada más son dos partiditas, quizás sean dos victorias y una derrota, ojalá que no, ojalá que sean dos victorias, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, híjole, uf, 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 no voy a llevar esta, ya de aquí, ya estoy preocupado porque este men tiene el, yo traigo dos tanques y él tiene su tanque con su cementerio, o sea, me van a decir, pues sí, tío, tú te pudiste haber quedado con el cementerio, pues sí, sí pude, pero yo qué demonios iba a saber que iban a venir esas elecciones después, Dios, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, échenmela, La bendición, por favor, a ver si, a ver si podemos llevarnos la victoria, vea, aquí no tengo en sí nada, voy a tener que ciclar mi, mi golem de hielo, porque no tengo, hay que reventar a ese príncipe, y pues ya me salió bien caro, ¿no? Ya desde aquí ya me está saliendo bien caro, se vienen los dragones, vamos a distraerlos otra vez, bien, esos Larrys están, pero bien rifados, eh, me están, me están ayudando bastante, bueno, tenemos gigante noble, que yo elegí, de momento no he podido lastimar a este men, Bien, pero pues no hemos podido tampoco usar a los dragones, ¿no? Digo a los, al gigante noble, vamos a ver si en este push me sobreviven dos, tres tropitas, y quizá lo podríamos poner ahí al frente del push, no, no voy a alcanzar a sumar el elixir, ahorita me adivinaron a mi minero también, Bien, la lanzajuegos espero que haga buena chamba aquí contra esos ultradores, bien, bueno, ya empecé a pegar, no fue mucho, pero fue trabajo en esto, ¿no? Así que ahí vamos, cuando llegue el doble elixir y puedo empezar a soltar gordos nobles un poquito más rápido, bueno, más bien, mi primer gigante noble, pues puede ser, puede marcar un poquito de diferencia, ¿no? Vamos a tratar, vamos a ver, Cochapacha, 10 segunditos, este men ya se la está llevando más lento, vamos a aprovechar, se viene el doble elixir, quiero tener mi bola de juego disponible por cualquier cosa, por cualquier cosa, por cualquier cosa, como eso, ese es el tipo de cualquier cosa que estaba esperando prevenir, Y esto que me acaban de hacer es interesante, porque creo que va a ser uno de los principales usos de los dragones esqueleto, prácticamente fue un baiteo de bola de fuego, porque yo gasté mi bola contra sus dragones, como lo voy a hacer ahorita otra vez, y él aprovecha para soltar sus ejecutadores, Creo que definitivamente un baite de bola de fuego va a estar, va a estar interesante, bastante, bastante interesante, bien, aquí vamos a distraer un ratito, para que el bordo no le pegue, y bien, 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 la torre se va al suelo, la torre se va al suelo, creo que esto ya, al menos que ocurra una tragedia de 3 segundos, que no creo, que ya esto va a ser victoria, ¿no? Bien, 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 estoy sufriendo un poquito, eh, la torre izquierda alcanzó a quedar bastante castigadita, pero bien, 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 fue buena victoria, con esto ya tenemos 8, 250 esqueletitos, vamos a ver también hasta donde los podemos mejorar, ¿no? Dragones esqueleto, ¿cómo lo tenía ordenado? Por nivel creo, ¿no? Ah, caray, no, por rares, por rares, o por nivel, ¿no? ¿Cómo está ordenado? Ah, es que está potenciado, está acá arriba, perdón, a ver, vamos a subirlo, la verdad es que también 250 cartas, hay que ser honestos, no es mucho, Lo voy a subir a nivel que, a ver, ¿cuántas me quedan? Eh, 500, lo voy a subir como al 7, creo, ¿no? O al 8, a ver, 6, 7, y ya, se viene, se viene el último, nivel 8, nivel 8, nivel 8, nivel 8, y párale de contar. No está mal, porque, por un lado, pues digo, está potenciada, así que en teoría no debemos preocuparnos, y por otro lado, eh, pues con que la subas a nivel 9, o sea, que te salgan unas 200, 300 cartitas más, ya estás listo para, para desafíos, al menos, para desafíos o para torneos. Entonces, está bien, la verdad es que está, está bastante interesante. Aquí voy a llevar el paquete justamente para aplastar a sus dragones, de paso vamos a ver qué tanto daño les hacemos, y ahorita el minero me ayudó, o la jaula, que la jaula pega bien duro, a ver, me voy a llevar al minero, a ver, a ver si no me arrepiento. Vamos a ver, vamos a ver, cocha pacha. Bien, mira, me salió también un barril de Larry, uy, pero me dieron golem. O sea, me gusta mucho el golem, pero, pero no sé si el resto de cartas se lleve muy bien. Y él se quedó con la bruja nocturna. Mira, y se gastó su terremoto. No está mal, digo, te defiendes bien y cuesta lo mismo, básicamente, ¿no? Ok, se viene con su Mosky. Creo yo que el Mega Esbirro va a alcanzar a absorber los disparos. Así que vamos con nuestro primer golem. De una vez, uy, debo usar el cazador, ¿verdad? A ver si no tiene flechas. Oh, bien, bien, no tuvo con qué. Me preocupé, por un momento me preocupé. Porque el cazador era como la vieja confiable. Sí o sí iba a tumbar ese globo. Pero, bueno, no estuvo mal, ¿no? También se la discutió los esbirros. Aquí ahora el problema va a ser que este men va a venir con varias cartas que le van a sobrevivir. Varias cartas que le van a sobrevivir. Uy, sí calculé bien. Apenas. Apenas, ¿eh? No estuvo mal, no estuvo mal, no estuvo mal. Vamos a reventar a su dragón. Le ayudó bastante, creo que fue muy buena decisión traernos el paquete real. Sobre todo ya que vimos que él traía a los dragones, ¿no? Creo que si no hubiera tenido ahí el paquete, estoy seguro de que me hubiera hecho bastante daño. Como las mentiras de ella, más o menos. Así de daño. Uy, se viene otra vez. Otra vez el globo. Bueno, el cazador me va a ayudar, ¿eh? La mosca aquí ya reventó. Y adiós. Bien, 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 bien. Traigo buenos contras. Creo que no tendría que sufrir demasiado en esta. El de daño no vamos tan disparejos. Estamos hablando de ese... Bueno, ya 700 puntos con esto. Pero no sé, no sé. No me quiero confiar. Porque los mazos de sabueso también en doble elixir como que se ponen muy sabrosos. Entonces, mejor no canto victoria, ¿no? Si algo he aprendido con Clash Royale es que nunca hay que celebrar antes de tiempo. Y es que, ¿eh? O sea, lo de él es un completo lava-lum. Pero yo tengo también un millón de cartas aéreas para defenderlo. Uy, terremoto. Bien, me alcanzó a pegar su globo. Pero creo que me sobrevivieron suficientes cartas como para que en este push su torre sea destruida, ¿no? La mosquetera solita no va a ser suficiente. El tema es que no tengo hechizo. Bien, pega al bebé dragón, pega al bebé dragón. Ahí está. Ah, ahí está. Bien, GG. GG, se pudo, se pudo, se pudo. Bien, 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 bien. Tenía peligroso en el globo, pero creo que lo pude haber detenido de todos nos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Nos vamos a llevar la victoria. Nos dan un conferencito legendario. Y bien, 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 bien. Yo, desde mi manquez, consejos que les puedo dar para ganar un desafío de elección. Traten de quedarse con el counter en la media de lo posible. Porque de repente, la neta... La neta, de repente, se pasan... Este men pidiendo un mazo para el desafío. O sea... Por otro lado, agarrar cartas con las que te sientes cómodo. A veces es fácil decir... Ah, mira, aprovechando el desafío me voy a llevar esta carta que casi nunca uso para... Porque me la tiran y está bien OP, ¿no? Yo no la tengo a buen nivel. Voy a aprovechar el desafío de elección para usarla yo. Pero a la mera hora resulta siendo negativo. Porque, digo, por algo no la usas. Está bien que no la tengas a buen nivel. Pero si no la usas, no la vas a saber jugar adecuadamente. Entonces, es arriesgado tomar cartas que no usas normalmente. Y, obvio, aplica para las cartas nuevas, ¿no? Llevarte a los nuevos dragones esqueleto cuando nunca los has usado es arriesgado. Porque, si bien el rival es posible que no sepa cómo defenderlas. Pues, digo, a fin de cuentas, estás viendo dos dragones que vienen a tu torre, ¿no? Digo, les pones algo para distraerlos, les pegas con algo y listo. Y, en cambio, usarlas a lo mejor tienes duda. A lo mejor no estás seguro si mueren con bola de fuego. Yo sé que puedes revisar las estadísticas antes. Pero hay que ser honestos, ¿no? Cualquiera lo hace, ¿no? Entonces, a veces no es tan fácil llevarte las cartas nuevas. Así que, bueno, pues, tomen esas consideraciones. Espero que lo terminen sin reinicios, no como yo. Y espero también que les haya gustado el video. Si fue así, por favor, déjenme su like, por favor. Y, pues, nada, ¿no? Los veo en el próximo directo. O, yo estoy subiendo esto viernes 5. Si estás mañana en mi especial de 10 horas con 10 tarjetas Google Play de regalo, pues, también los veo el día de mañana en directo. Vale, por ahora es todo, sobrinos. Gracias por ver y adiós.